Si wey, acaba de morir el actor de Black Panther, wey Acaba de morir el actor de Black Panther, wey Un minuto de silencio Digo, hay que participar en un minuto de silencio, no? A ver, cuando llegue el minuto 7, un minuto de silencio por ese men Ya Pongan F En el chat, por favor Todo se fue en el chat Todo se fue en el chat Vale Rianudamos compañeros hasta el minuto de silencio Vale Para el compañero Que pues se acaba de fallecer Lamentablemente Minuto de silencio para Pues para el actor de Black Panther, compañeros Minuto de silencio Gracias por acompañarnos en el minuto de silencio Gracias, la verdad Las Yo que con un minuto de silencio Gracias por ver el video.